Para los virus, ¿eh? Que no pude llegar. Para Federico. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que un lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, las drogas y el perro. Sé que esta vez no sé si es cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que un lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, las drogas y el perro. Yo pensé que otra vez no sé si es cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Si por dentro. Si por dentro. Se prende fuego, mi pelo, mi pelo, mi piano, mis discos, las drogas y el perro. Yo pensé que otra vez no sé si es cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Fuego, 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 fuego. 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 Fuego, 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 fuego. 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 Vamos. Vamos. Fuego. Vamos. Vamos. Los escucho. Tiene que sonar más fuerte, sona un montón. Fuego. Fuego. Una más. Fuego. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!